que nadie me aconseje que estoy en romo bueno continuamos con un ultimo tema mi compañero el saludo cañaveral esta noche por este tema nos dimos hasta la proxima vamos a bailar dice el caballo la camara chambira ya lo escuchaste el tema se llama la cumbia trompetas mechizanas esta noche bailamos cumbia y que se llene la pista es el disco de pensilvania hoy los saludamos toda la raza raza loca 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 todos los cafeteros para la nueva organización sin miedo al éxito de Adolfo Lozada hasta Nueva York siempre con el grito de guerra sabrosito, sabrosito, sabrosito negra todos los travesos cafeteros chamaco loca de la 22 raza loca red band la gente de Brooklyn ya presentes burro y breque mario toda la repa raza locota esa marca también tiene sabor sonido pelusa esa cámara chambera está grabando Clemente TV hoy para Chomiyimi todos los reyes del sabor sonido pelusa pelusa sonido torres báilalo gózalo dale duro al baile muévete sabroso sonido quins y toda la maldita jesús moreno ese dinando ese chamaco cabros para jenny estudiño Para mi compañero Sonido Tribal Peluso Manía Échale palico Vamos a bailar Que suene sabroso Toda la red van Nueva Jersey Todos los cafeteros Chamacos de la 22 Que representa Toda la raza loca Mi carvalito Hasta Nueva York Sonido Peluso Ese chamba Ese chamba Chabazo perro Sonido Peluso Sabrazo Oigan mi compadre Sonido Maliboy Luis Luis Es de Chomigimi Riquíseme de sabor Peluso Manía Y ahora El saludo se va Para Jessy Lover Y todas las reinas Del sabor Muy bien mi compadre Saludo Manis Allí en la pista Vuelve bonito Echale Pensilvania También tiene sabor Es Anayes Con el sonido Rebux Vena mucho mejor Es Elisa Familia Marquez También tiene sabor Sonido Sonido Peluso Yo me he hecho mejor Dice El Gabacho Dice El Gabacho La cámara chambera Ay mamayita Los famosos cornitas Asbury Palio Jersey Sonido Pelusa Agoniza Sonido El Pelusa Sonido Cañaveral Esta noche La gente Que nos acompaña Esta noche La presencia Sonido Cañaveral Aquí está Sonido Cañaveral